¿Sabes que el whisky cura más que cualquier psiquiatra? Dile, dile eso a tu hermanita. Dile que una buena botellita de whisky la hará olvidar toda la mierda. Mira, por ella, por hacernos de mamá a nosotros un traguito. Y por dejarse follar por un imbécil y porque el imbécil la dejó embarazada. Y al cabo de tres días se la hago con otra, otro traguito. Y por el disgusto que le dio un día a su hermanito. Porque en vez de estudiar Derecho o Medicina se matriculó en Filosofía. Y se convirtió en un inmoral. Y te aseguro yo que después de todos estos traguitos ya... ¡Bum! Tienes todo olvidado. Y le pegará una hostia al psiquiatra y a ti te mandará la mierda. Y me llamará a mí. Y nos iremos de juerga. Mira, qué pena. No me queda whisky. No tengo... No tengo nada. Dame... Dame algo. Enrollate. No tienes nada. Muérete. Por favor. Es que estoy un poco nervioso, ¿saben? ¡Puta! ¡Putas! ¡Putas viejas! ¡Putas! ¡Putas! ¡Puta! ¡Gracias!